José Castelar 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 Música Rafa el Santo Luis Sanji Martín Elías Rafa el Santo Luis Sanji Martín Elías Dios me des de Jesús que lleva el nombre mío Y Rosa Elvira, y Rosa Elvira Que es la mayor de esa familia tan bonita Y Rosa Elvira, y Rosa Elvira Que es la mayor de esa familia tan bonita Y ahora se pronunció Lilianita Que es el orgullo de sus hermanos Y la verdad, y Rosa Elvira dicen Nosotros dos la bautizamos La bautizamos el 26 de mayo Pase una fiesta en su cumpleaños Si usted quiere, se trae la mamá Porque sus hijos también la quieren ¡Viva la ovella! ¡Ey! 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 Ya regresa nuevamente el 26 ¡Qué bonito que me llena de entusiasmo! ¡Ese fue el día! ¡Ese fue el día! ¡Ese fue el día que a mí este mundo me mandaron! ¡Ese fue el día! ¡Ese fue el día! ¡Ese fue el día que a mí este mundo me mandaron!